A casi 6 años de la implementación de Transantiago, por primera vez el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones cuenta con cámaras para controlar a las empresas operadoras de buses y así asegurar la calidad de servicio a los usuarios. Esto gracias a la instalación de 96 cámaras de control en el Centro de Monitoreo de Buses, que permiten observar los principales ejes de la ciudad y supervisar en tiempo real la calidad del servicio de transporte que las concesionarias entregan a los usuarios. De esta forma, el Ministerio puede detectar las irregularidades o incumplimientos cometidos principalmente en la regularidad y la frecuencia de los servicios, y exigir a las empresas la corrección inmediata de las fallas existentes. El conjunto de cámaras está apoyado además por un nuevo software que permite controlar uno a uno los 371 servicios del Transantiago, en cada sentido de viaje y en cada horario del día, entregando un análisis detallado del funcionamiento de todos los recorridos, que permite evaluar el cumplimiento de la frecuencia y la regularidad prestada en todos los periodos de operación. Queremos contarles algo que nosotros creemos es un paso muy importante en la fiscalización del cumplimiento de las empresas que dan el servicio en Santiago. Y esto es algo que, a pesar del tiempo que ha transcurrido, recién hoy día lo tenemos formalmente, y es que no solo tenemos el sistema de control en base a todos los sistemas de GPS de los buses, sino que además los podemos visualizar. Y tenemos la información de 96 sitios de cámaras, que son las cámaras de la Unión Operativa de Control de Tránsito, las cámaras de fiscalización y adicionalmente cámaras adicionales, que tenemos lo que completa un total de 96 cámaras que nos permiten controlar lo que está sucediendo en las vías, lo que está sucediendo con los buses de Transantiago y, por lo tanto, tener una mucho mejor información respecto del cumplimiento de los contratos. El control más estricto de la operación de los recorridos está acompañado de mayores y más exigentes estándares de calidad para medir el correcto funcionamiento de las empresas. En los nuevos contratos, que rigen desde junio pasado para las siete concesionarias, se miden más de 70 aspectos relacionados a la correcta prestación de los servicios. Entre los aspectos claves que se vigilan, está el detenerse a transportar pasajeros, circular con las puertas cerradas, prestar servicios con buses limpios y en buen estado, no interrumpir la ruta de los recorridos sin causa justificada y el tiempo empleado por las empresas para retirar buses en pane, entre otras acciones, las que se monitorean durante todo el día y para todos los recorridos en circulación. El monitoreo de las cámaras permite no solo el monitoreo en línea, que por supuesto es lo más eficiente, sino que también una revisión a continuación hasta un plazo entre 15 y 30 días en los cuales podemos recorrer buses específicos en horario específico y por eso la información que recibimos en el CMB respecto de incumplimiento, incluso días posteriores al incumplimiento podemos chequearlo y corregirlo. Y en esto, la verdad es que, como les digo, no solo es frecuencia y regularidad que es lo más importante, pero también otros elementos como un bus que queda en pana, por ejemplo, que no se retira rápido, que no se retira a tiempo, un bus que está mal detenido en una zona y que molesta al tráfico, que molesta a otros buses, o la apertura de puertas en un paradero. Con el nuevo sistema de control puesto en marcha, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones podrá evaluar las empresas y los recorridos que tienen mejores resultados, pero también conocer los más deficientes para cada una de las concesionarias y monitorear semanalmente si han desplegado medidas efectivas que mejoren la calidad del servicio.